Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Racing TV, hoy desde la legislatura porteña. Personalidad destacada del deporte para el bocha magio que lo tenemos acá. Esto es lo que tenemos para el programa de hoy. Música Personalidad destacada del deporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al señor Humberto, el bocha magio. Música Chango querido, contame algo del bocha, cómo era como jugador. Esto obviamente es un homenaje para él y para todos ustedes también un poco. Sin ninguna duda. Mirá, lo que estamos todos felices, contentos. Un reconocimiento muy importante, un hombre que nació con el deporte, un hombre que ha recorrido el mundo, un hombre que recorrió también, valga la redundancia, el mundo con la camiseta de Racing, también con la selección. Un hombre que cuando vino, yo era mucho más chico que él y nos enseñó infinidad de cosas lo que es este tipo de juego, el juego de la alta competencia. Entonces cuando vino, nos fortaleció en un aspecto muy importante, que es jugar al fútbol y ser protagonista del fútbol y saber lo que es jugar en un equipo de fútbol. Porque todos podemos jugar, porque todos podemos jugar, pero por ahí no se encuentra el equipo. Cuando se encuentran los equipos, entonces sabés que ese equipo va a hacer cosas serias en forma colectiva. Vino él y Racing, previo a la llegada de él, era un equipo vertiginoso, quería llegar muy rápido al arco contrario, no teníamos la pausa. Y por supuesto, el gestor de este equipo, que fue Juan José Pizutti, tuvo una visión muy especial de traerlo a él, para darle lo que le faltaba. ¿Qué se siente ver ahora a uno de los jugadores que usted tenía dentro del plantel, que también lo reconozcan? Bueno, por supuesto, no solo a él, sino a todo el plantel le han reconocido. Es una satisfacción ver que un jugador como Humberto Macchio, un personaje dentro de la cancha, un gran jugador, y que en su momento que nadie creía en él, yo creí en él. Y fue que lo traje para Racing, bueno, después demostró lo que era. Así que más que eso, que satisfacé su mejor, que rindió mucho, aparte muy amigo mío. En fin, todas las cosas buenas que tenemos, se han dado. Fernando, contanos un poco cómo era el Bocha, como compañero, como jugador. Mirá, yo del Bocha te voy a hablar un poco más que de lo de Racing, porque él arrancó en Arsenal de la Bayonne, el club donde yo empecé. El técnico era el Gordo Díaz, él estaba, es un poquito mayor que yo, no mucho, pero jugaba en otra división. Angelillo, un poco menor que él también. Y, bueno, ya sabemos lo que es como persona, no se puede agregar nada más. Y como jugador conoce todas las facetas. Sabe cómo defender, cómo atacar, cómo tener la pelota, dónde está el punto de juego del rival, cuál es el sector opuesto a donde se desarrolla la jugada, y ahí se puede sacar ventaja. Conoce la corta, conoce la larga, perfil derecho, perfil izquierdo. Habla, que lamentablemente eso no lo noto ahora. Ahora noto que los chicos, en vez de hablar entre ellos, miran al banco a ver qué le dice el técnico. Y el técnico está muy lejos de donde está la pelota muchas veces. Pero el Bocha fue un ejemplo como jugador, como jugador y como persona. Ahora, ¿y se asimila con algún jugador de la actualidad, el Bocha? ¿Hay algún jugador que digas, vete, más o menos juega como el Bocha? ¿Cómo jugaba el Bocha para los que no lo vimos jugar? Bueno, las características del Bocha, te puedo decir que hay muchos. Y siempre hubo en la Argentina. Hoy te puedo decir Verón, el mismo Camoronesi cuando juega. Ledesma, el de River, Somoza, el de Lanús y otros, ¿no? Y en otros tiempos cuando estaba Hermín Donega, el Beto Menéndez. Todos esos tipos de esos jugadores que tuvieron una característica, después la historia quiso que fueran campeones. Ahora, el Bocha que nosotros no lo vimos jugar, ¿cómo era como jugador? ¿Se puede comparar con alguno de ahora? Mira, yo te lo puedo comparar para que sea más o menos parecido con alguna diferencia a las características de Verón, digamos. Era un pensante dentro de la cancha, un pensador. Le pegaba bien. Hacía pases cortos al compañero. Hacía pases al vacío, en ataque. Hacía cambio de frente cuando la jugada convenía que vaya por el otro lado. Tenía la cancha dibujada en la cabeza. ¿Cómo jugaba Bocha? ¿Qué nos podés contar de él como jugador? Bueno, era un jugador que tenía muchas condiciones, ¿viste? Incluso hasta media distancia también tenía. Jugador de medio campista que es muy hábil. Muy hábil, muy buen jugador. Muy veloz también, lindo físico. Es decir, tenía todos los complementos que se necesitan para estar como volante. Cada vez que se juntan, ¿tiene la sensación de volver a hacer el equipo de José? Es como si estuviéramos jugando. Es como si ayer hubiéramos entrenado, mañana volviéramos a entrenar. Como si estuviéramos en lo de Tita. Fue muy lindo todo eso. Fue muy lindo, fue muy... Digamos, nos juntó, nos unió. No sé, no se ganan las cosas de casualidad. Además de lo técnico, de lo táctico, que en ese tiempo no se hablaba tanto de lo táctico. Hay otros factores, ¿no? Que unen el grupo, no me gusta decir, el equipo. ¿No? Y que permiten que logren cosas como las logramos nosotros. Son de tomar mucho café juntos, de juntarse. Hoy en día, vos decís que son muy amigos. ¿Sigue hablando de fútbol ustedes cuando se juntan? Sí, seguimos hablando de fútbol. ¿Y quién nos habla de fútbol? Imposible, ¿no? Es imposible. El amigo que está en el teatro siempre habla de teatro. Pero, imagínate, no protestando, molesto por esta situación que no arranca el equipo, ¿viste? Entonces, estamos todos también pegándolos con ellos, los acompañamos en todo. Así que, esperando que este equipo responda. Vamos a ver si el tiempo nos dirá la verdad. Me dijeron por ahí, con estos cerramos, que hay algunos que tienen la intención de también manejarte vos como ciudadano ilustre. ¿Te lo imaginás eso? Sí, viste, uno hace, trata de hacer las cosas lo mejor posible. Y yo elegí ser deportista. Y al ser deportista, y bueno, si hay algún reconocimiento, bienvenido sea. Más que es más para los seres queridos que uno tiene, ¿no? Y en especial, el Racing Club. Porque es el que en realidad, uno llega a ser futbolista porque existe Racing. Si no, no hubiésemos asistido, ¿no? La última. ¿Cómo te gustaría quedar en la historia de Racing? No, con un buen recuerdo. Como haber cumplido con lo que me han pedido. Que creo que lo hemos cumplido y con creces. ¿No es cierto? No solo yo, yo no soy el autor de todo, sino somos todos. Así somos todo un equipo. Y bueno, lo hemos cumplido, hemos llegado. Por lo menos tenemos un nombramiento mundial que no lo tienen muchos. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros. Porque Racing late en vos. En el este y el oeste. En el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. No somos más que una gota de luz. Una estrella full. A nuestro querido Bocha, en esta tarde tan especial. Bueno, seguimos en el homenaje al Bocha Damasquio. Una situación poco común en el fútbol. La verdad que un lindo ejemplo. De la comisión de socios vitalicios de Independiente. Vinieron a también homenajearlo, a acompañar esto. ¿De qué se trata esta intención? ¿Por qué nació? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, creo que tenemos que estar más comunados las dos instituciones. En rivales en la cancha, pero amigos fuera de ella. ¿Se acuerdan de haberlo visto al Bocha jugando? No, no solamente lo vimos jugando. Fue director técnico de Independiente Campeón de América también. Y creo que estaba comentando acá con los amigos un hecho que recuerdo de aquella época. O sea, su propia personalidad, a pesar de venir de Racing, no impedía que ni fuera insultado ni nada que se le pareciera. Siempre se lo trató con respeto y como una figura como la que es, ¿no es cierto? Un ejemplo, ¿no? ¿Vos me decías que te acordás del jugador también? Sí, también. Mucho. Fue un extraordinario jugador. Daba gusto verlo. Daba gusto. ¿Se puede partir con este tipo de ejemplos para unir todavía más los clubes? ¿Evitar que quede solo en el folclore? Nosotros lo empezamos a hacer. Ya hicimos, estuvimos haciendo con Nacional y Peñarol. En el mes de junio estuvimos en Uruguay. Fuimos a la subcomisión de Racing Independiente. Estuvimos una semana. En tres días. Y contanos vos, como de Racing, ¿cómo recibís este saludo de los amigos de Independiente? Yo creo que es algo extraordinario. Es el mensaje que queremos dar. Que, bueno, que las instituciones son tan más allá de las rivalidades que hay en un campo de juego. Con el Muchacho Independiente ya venimos teniendo una excelente relación hace más de dos años. Se está creando el departamento vitalicios de AFA, donde Racing Independiente tiene un papel preponderante. Ocupamos cada uno una vicepresidencia. Tenemos reuniones mensuales, donde hay 16 clubes que nos estamos juntando. Los cinco grandes, más algunos otros clubes. La presencia de ellos acá indica que hay una relación muy buena entre las diversas subcomisiones. Esperemos que se lleve, que el mensaje vaya y que evitemos la violencia que hoy en día tenemos en los clubes. Cacho Bolet y señores también en legislatura, en el homenaje al Bocha Másquio. ¿Familiar, por un lado, y también fuiste dirigido, me contabas, en Platense por el Bocha? Sí, familiar. Estoy casado con una sobrina. Hace veintipico de años que estoy casado. Y él me dirigió cuando yo estaba en Platense, cuando tenía 17 años. Primero me hice debutar Eduardo Grispo y después vino el Bocha a dirigir Platense. Así que estuvimos juntos. ¿Jugar no lo viste jugar al Bocha? No, no, no. Pero yo recién pensaba y no sé con quién hablaba que yo no lo vi jugar. No sé si ganó o perdió campeonatos. Pero lo importante es que es un tipo excelente. Entonces, como ejemplo, para el resto de los chicos y de los jugadores profesionales, está muy bien que le hayan hecho el homenaje. Agustín, contanos. Bueno, ya estuviste otra vez en el evento con Tito Pizzuti. Y ahora te tocó en el Bocha. Y hoy sí te agarramos en el momento que sacaste la camiseta final y dijiste, vamos Racing. Ay, también me agarraron. Buenísimo. Estabas muy emocionado, pero aparte hoy estabas, se va a ver borrágico. Ya era un momento de distensión. Ya viste, cuando hay una cardiopatía ya directamente, se te infló la cosa. Pero, losco, no la podés ocultar. No la podés ocultar. Mirá, yo trabajo protocolo y ceremonial de acá, pero llega un momento en que el corazón, viste, te dice lo que tenés que hacer. Ya que te tenemos en Racing TV, estuviste laburando hasta hace muy poco, entrenador, bueno, con Pipo, estuviste en varios clubes. ¿Cómo te ves de acá al futuro? ¿En algún momento podés pisar de vuelta en Racing? ¿Existe la posibilidad? El hincha de Racing te tiene mucho precio, eso lo sabés. Sí, sí, la gente me lo hace saber. Sí, mirá, yo pienso que cada jugador que pasa por Racing, le queda algo especial con el club. Yo de la época, bueno, con el turco, siempre hablamos, con Fleita, con el Beto Carranza, que Racing te deja marcado. Mirá que uno tuvo la posibilidad de jugar en River, en San Lorenzo, que yo fui afuera, estuve en Platense. Pero con Racing es algo, la gente de Racing es especial, sinceramente. Mi hijo se llama Antonio. Antonio también es hincha de Racing, por supuesto. Por supuesto, gracias a mí es hincha de Racing. Y aparte la voz de Antonio también tiene que ver con algo ahí de herencia, algo de genética, hay. Sí, les quiero contar que yo he visto jugar a estos señores que están acá. ¿Y qué le decías a tu hijo para que esté tan enfermo por Racing? Es algo que se lleva en la sangre, no se puede. Es que no solo es él, es toda la familia, es toda la familia. Bueno, segundo homenaje para alguien de tu generación de Racing. ¿Qué se siente asistir? Siempre todos ustedes nombran que era un gran equipo, un gran grupo humano, y siempre se lo hubiera unido. Mirá, para mí Humberto es el Bocha, ¿va? Es mi hermano. Mi hermano de la vida, porque yo no era tan amigo cuando jugábamos. No es que no fuera amigo, pero después consolidamos una amistad, y ahora cada día es más el sentimiento de amistad que tenemos, casi de hermandad. Es un ser extraordinario. Bueno, como jugador, ¿qué te puedo decir? Excepcional, era el cerebro de ese equipo. Además, la humildad que siempre tuvo. No sé, no puedo decirte nada que lo demerezca en absoluto. Así que para mí fue un motivo de satisfacción, de orgullo, de poder sentirme, saber que soy su amigo, y sentirlo a él también como amigo mío. Contame eso, ¿cómo era la entrada, antes del partido? ¿Qué se decían ustedes? No, nosotros llegábamos dos o tres horas antes del partido, íbamos a lo de Tita, comíamos frugalmente, cualquier cosa que nos daban, va, ya estaba establecido. ¿Era liviana esa comida? Porque siempre hay un mito que comían cualquier cosa. No, no, era liviana, era liviana. Y después íbamos a la platea a ver el partido de tercera o de reserva. Algo de tercera y algo de reserva. A ver cómo jugaban nuestros compañeros. En este movimiento de emociones de tanto recuerdo y todo lo que estás sintiendo, ¿en algún momento soñás con volver a jugar en la cancha Racing? Sabemos que es técnicamente imposible, pero el sueño en el ser humano siempre aparece. Daría años de mi vida por volver. Años de mi vida por volver a jugar en la cancha Racing. Años. Porque no había cosa más linda que ver el estadio lleno y tener unos compañeros como la suerte que tuve de tener yo. Y el técnico, además. Nosotros no nos entregábamos nunca, por eso hicimos las campañas que hicimos. De estar últimos, a hacer 39 fechas sin perder y después otra vez 20 y pico de fechas sin perder. Ser campeones. Campeones y pasar cosas difíciles. Como lo expresó bien Humberto, nosotros jugamos tres finales, nuevamente con universitarios en Chile, lo ganamos. Con Nacional, que nos daban por muertos. En Uruguay querían que no iban a ganar de prepo. No, no ganaron de prepo. Fuimos a Chile y ganamos nosotros. Y después con el Celtic, tres partidos. Así que fíjate que no fue fácil. Declarase, personalidad destacada del deporte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al señor Humberto, el Bocha Macchio. Bueno, Bocha, querido, homenaje impresionante. Mucha gente, muchos amigos de este lado, mucha gente de Racing también, que estaban disfrutando de este nombramiento. ¿Qué sentiste? Bueno, te digo, sentí muchas emociones. Primero, desde Córdoba pudo venir mi hijo con la señora y mis nietos. Mis amigos, gente conocida, gente que no conocía. Hinchas de Racing, de todos lados. El presidente de Racing, algunos directivos. Y sobre todo, el proyecto de la legislatura porteña, que con más de oro a la cabeza, que es el que más me conversó, me dijo cosas y todo. Me fue presionando de a poco esta posibilidad. Y la verdad, yo me imaginaba una cosa muy linda, pero esto fue más, me superó todo. Y la emoción que uno siente realmente. ¿Y viste pasar un poco toda tu carrera con toda esta gente acá? Muchacho hizo el análisis, hizo toda mi carrera. Después viendo gente, viendo a Pisutti, al Chango, a Martín, Rulli, Martinoli, Parenti, todos esos muchachos, uno se va recordando tiempos atrás. Yo empecé en 1954, casualmente jugando con Pisutti. Fue mi técnico y hace 60 años que somos amigos con Pisutti. Y con Rulli, por ejemplo, era un compañero de trabajo y ahora somos requete amigos, pues es un tipo extraordinario Rulli. Y así con todos los muchachos, el Chango también, Martín y hablaba, Martín vamos junto a la cancha y todo. Así que te hace recordar cosas muy lindas. Todos te destacan, aparte de como buen jugador, lo dejan un poco de lado y dicen que sos una gran persona. ¿Eso te pone un poco más orgulloso? Bueno, Rulli, pero soy un tipo normal, la verdad soy un tipo re normal. Creo que del daño no hago. Inclusive a mis chicos no les doy consejos, les doy opiniones. Si me piden una opinión, la doy, si no, me quedo tranquilo. Pero lo mismo Racing, los dirigentes, si me piden una opinión, la puedo dar. Pero si no, no intervengo. Con mis hijos, ya saben, yo les doy opiniones. Lo bueno lo incorporan, hablabas con Pizzotti también, que se junta mucho a tomar café y habla mucho de fútbol. ¿Son de dibujar esquemas, en servilletas? No, no, no. Pero Pizzotti es una persona, yo tengo un amigo que viene de Córdoba a ver el partido y se sienta al lado de Pizzotti porque dice, sabe mucho. A lo mejor no te puede distinguir un jugador, pero sabe mucho. Tito lo demostró en sus tiempos de técnico. Él hizo cambios de posicionales importantísimos. Perfumo era un 6, lo hizo 2. Basile era un 5, lo hizo 6. El Panadero, no sé si era 5 también otra división o 6, lo hizo 3. Más adelante, Kike Wolk, que era un 10 derecho, pero era un 10, lo hizo de 4. No, Pizzotti tenía esa virtud de encontrarle el lugar justo a cada jugador. Cuando se juntan también da la sensación que todos vuelven a ser jugadores, que todos quieren salir a jugar el partido. ¿Te pasa eso a vos? No, no, yo jugar ya me di cuenta, pero a veces nos gusta opinar de afuera y nos podemos equivocar como cualquiera, pero opinamos como hinchas de fútbol, ya no como ex técnico ni como ex jugadores, como hinchas de fútbol opinamos. Rulli es el más severo de todos nosotros, pero tratamos de analizarlo, de pensarlo, nos reunimos bastantes veces con Pizzotti, con todos los muchachos que vinieron acá, son los que más nos encontramos, a cenar juntos, a almorzar juntos, a tomar un café juntos y conversamos de fútbol y no se puede evitar hablar de raza. Cuando vas a la cancha conectás también con tu época de jugador, ¿te acordás de cuando te tocaba jugar a vos en ese estadio? No, uno a veces se rememora esos tiempos que lógicamente en la época nuestra había 80, 90 mil personas porque eran todos parados arriba, todos parados arriba, estaban sentados solos de abajo, los costados, había platea, pero todo el mundo estaba parado, había 80, 90 mil personas como nada y la llenábamos, jugábamos contra quién jugábamos, la llenábamos, ni hablar cuando jugábamos con el Celtic, no sé cuántas personas había, o mismo cuando salimos campeón del mundo que regresamos de 6 a Buenos Aires, a la cancha de Racing, había 100 mil personas fáciles, pero así todos nos dejaron dar la vuelta olímpica sin ninguna molestia, la dimos tranquilamente, sería como las 11, 12 de la noche. Ya le tocó a Tito Pizzuti, ahora te toca a vos, ¿quién crees que tendría que ser el próximo de estos héroes, glorias? Para mí todos, todos, el más humilde a todos, el chango, ni hablar, porque llegó el famoso que nos hizo famoso en todo el mundo, después Rulli, por su jugador, yo me olvidé hoy y ahora te lo digo, me olvidé de recordarme de los que faltan, del Yaya, de Mori, de Bravo, del Toro Raffo, de Luis Carrizo, me olvidé, me olvidé, antes de hablar me lo tenía recordado, inclusive de Mario Seja, que está internado, pero se me escapó, en esas cosas se me escapó. ¿Y de Tita? Tita es fantástica, Tita, hay otra de las personas que teníamos que hablar recordado, porque Tita fue una chica imborrable, una compañera de todo, inclusive con estos pibes jóvenes, Bastia en su tiempo, el pibe Vizari, los chicos, Benítez, los chicos le acompañaban a hacer los mandados, era una madre, una madre para todos los jugadores, más estos chicos venían del interior, no tenían un ser querido al lado, y ella hacía de todo, madre, hermana, todo. La última bocha, ¿qué se le puede decir al hincha de Racing hoy en día? ¿Qué recuerdos le puede dejar de tu época al jugador y qué le decís de acá en adelante? Bueno, que no hagan lo que hicieron el domingo, que alienten, que alienten, el domingo la primera vez que escuchó a Racing insultar a los jugadores después de haber conseguido el empate y todo, y no es así el hincha de Racing, fue un momento de bronca que la puede tener cualquiera, porque el equipo no viene jugando bien, pero que sigan alentando, alentando es mejor porque un jugador con el insulto, el agravio, se achica más, se apichona, en cambio vos lo alentás y ya, que te grite el hincha visitante es una cosa que ahora no hay, pero que te grite ofendiéndote el hincha local te duele mucho, son todos sensibles, son todos seres humanos. Y también es importante que vino gente de Boca de otros clubes, bueno, de San Lorenzo también, gente de Boca, inclusive de la comisión de socios honorarios vitalicios de Independiente, ¿qué se siente cuando hay una mancomunión de todos los equipos? Y bueno, te sentís querido, querido independientemente del color de camiseta que uno pueda ser, hincha, ya lo dijiste, vinieron de Boca San Lorenzo Independiente y eso me llena de halago y de orgullo realmente. Un programa más que especial, emotivo, un programa de héroes, de glorias, de ídolos de Racing, el Boca Maschio, nombrado por la legislatura porteña como ciudadano ilustre, la verdad que es un honor ser hincha de Racing y que reconozcan a estos tipos. Chau, hasta la semana que viene. Chau,